¡Nueve! ¿Qué hora es? Son las nueve y los veinticinco de la noche de la prestigiosa fumada cocina del restaurante que nos estamos muy felices, ¿eh? Por fin Lani se ha comprado un bolso. Lani, enhorabuena. Pero no de Michael Korn. Mire usted, le voy a mandar un mensaje a usted, Michael Korn. Tengo ya su dirección, Lani, esto es un mensaje para él. ¿Puedes venir? Va a ser un minuto, señor Michael Korn. Nosotros necesitamos un bolso para Michilita Lani. Michilita Lani es una chica que trabaja conmigo en el restaurante que es de Filipina, pero yo le digo que es china. Ella necesita o quiere un bolso, pero One Money Please no tiene. Dicen los niños que no tiene dinero. Lani, eso lo que tienes que hacer, ¿no? Ya que mandas el bolso, le mandas el complemento del reloj. No. Mire usted, Michael Korn. Esto se lo lavar, no lo limpies así, porque no lo vas a utilizar. Son los que se han caído. La voy a lavar ahora. Espera, si estás hablando conmigo y... A ver, señor Michael Korn, un bolso para la señora. ¿Qué color rojo quieres? Vigas rápido. Yo, uno marrón y uno negro. Y el beige también me gusta. Y uno rojo con esto de leopardo. Pero eso que es todo en un bolso. No. Un marido bolso. Un marido bolso. Pero si solo vamos a pedir al señor uno. Hombre, es que si me va a mandar él, me tiene que mandar ya... No, mire usted, señor Michael Korn. Es que tengo su dirección. Sí. Lo vamos a mandar a través de Twitter. ¿No tendrás unos zapatos con tacones que tiene la azuela roja? Mire usted. Yo... Pero más de menos... No hace falta. No hace falta. No hace falta. Sí, ya lo hace falta. El marido bolso. Bueno, señora madre... ¿Cómo vio? Tiene usted unos ojos preciosos. Pero a mí eso no nos vamos a fijar tampoco. Queremos un bolso para la chinita y punto. Ahora yo le mando este vídeo a través de Twitter. Usted lo ve y selecciona personal. Como usted comprenderá, nosotros y la propaganda que estamos haciendo a Michael Korn. ¡China! Dice yo solo. Bueno, pues eso. Que muchas gracias. Que... Vamos a enviarle el vídeo al señor Michael Korn. Y lo vamos a distribuir a través de Twitter. Hombre, claro. Pues, hombre, claro. Hasta luego.